Miércoles a la medianoche, un ciclo de documentales de estreno producido por y para Latinoamérica. La frontera entre Estados Unidos y México es un informe a cielo abierto de las contradicciones de la sociedad moderna. Odios, rencores, reencuentros, desencuentros y esperanzas en torno a una línea impuesta por el hombre para sostener la naturaleza de la incomprensión. Otra vez las reglas son de que 25 personas a la vez de este lado de la frontera por 30 minutos y pues vamos a ver si podemos completar nuestra posada sin fronteras con esa limitación. Una frontera, todas las fronteras. De David Pablo Santos. Latinoimaginarios. El miércoles a las 24. Viví la nueva trasnoche de Inca TV.